Encuentro de circunstancias y parco de fútbol, el que discutaron este miércoles el Atlético Pinar y la Unión Deportiva Bayo Frontera bajo el paraguas de la Copa de Oro, una competición que podría servir, como ocurre en Tenerife, para rodar a los conjuntos, pero que a día de hoy es una china en el zapato para el conjunto rojo y blanco, la liga ya está en rodaje y para los piñeros queda un mes. Avisó Emsor nada más comenzar, bien Aitor, apenas un espejimo para dos conjuntos que buscaron controlar el balón, jugar con calma, moviendo, sin muchos agobios, de la defensa hacia la medular, pero ahí no había continuidad, ahí se peleaba y se destruía, más que se creaba. Demasiados disparos lejanos, casi siempre a balón parado del conjunto visitante, algún amago de golpear para los locales y la más clara finalizando la primera mitad para Eibar, que aprovechó una indefinición de la saga verde y blanca, le ganó la partida a Ray. Se dejaron lo más interesante para la segunda mitad, alguna que otra disputa, se quedó frontera con 10, se escucharon reclamaciones varias al colegiado y llegaron las ocasiones más claras, como esta del final, que arrancó con Enzo, viendo cómo Aitor le ganaba la partida a él y a sus compañeros. A la siguiente, el 10 verde y blanco encontraba premio y el 1 a 0. Buscó el frontera de la igualada, el no irse de vacío del Gregorio Zamora y lo encontró al final del encuentro, a balón parado. Falta que danza Borja y el rechace lo casa Joan, no hubo tiempo para nada más. Bueno, antes tampoco lo hubo. Sinceramente, yo creo que esto tiene que cambiar y tienen que organizarse entre todos y tienen que pensar las cosas porque venía aquí un partido, tenemos 12 jugadores y que nos expulsa un jugador por dos patadas, yo creo que no está bien. Pero bueno, Griterio y el árbitro siempre tienen la razón, siempre son los que saben y conocen lo que tienen que hacer. Pero yo creo que estos partidos sí deberían cambiar las condiciones, pero bueno, eso es lo que al final nos vamos con un poquito de pena, que no pudo ser lo que tú dices, tema de entrenamiento mejor, pero bueno, nos vamos contentos al final porque un montón de jugadores que no han podido competir la primera jornada compitieron hoy y eso al final es lo que nos vale a nosotros. Bueno, yo creo que es un rival parejo, el otro día lo estuvimos viendo, los jugadores son conocidos casi todos por mí, el 75% de los jugadores, yo creo que la plantilla ya lo conozco y yo creo que va a ser un buen partido, a ellos les gusta tener buen trato de pelota como nosotros, les gusta ser protagonistas, tienen buenos jugadores en parcela ofensiva sobre todo, entonces yo creo que va a ser un buen partido, un buen rival, yo espero que la afición nos ayude, nos acompañe este año, que más que nunca necesita el equipo de todo, de todo el pueblo y bueno, esperemos que se haga buen partido y está claro que iremos a por los jugadores. Bueno, una temporada competitiva, una temporada que va a ser bastante dura, nos va a tocar ir a jugar a la liga norte de Tenerife y parte de equipos de capital y va a ser una liga de un nivel mucho más alto que el año pasado en el sur. Equipos muy competitivos, equipos muy hechos y bueno, estamos en la línea, en una buena línea, en una línea de trabajo bastante convincente para afrontar lo que se nos viene. El hecho de que los representativos utilizadores ahí del Frontera estén en una categoría superior no va a marcar nada los objetivos del Pinar, es un equipo que está ahora mismo en fase de construcción, de jugadores que están llegando, asimilando conceptos de un entrenador nuevo y que va a intentar luchar y progresar día a día. Ese es nuestro equipo.